Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Soy Abraham Morales, perente de capacitación del hotel Luis Domínguez. En este momento me ha tocado a mí hacer el tutorial para compartir una buena práctica que realicemos aquí en nuestro hotel. Bien, quiero compartirles la práctica del sombial interno. Es un proceso de comunicación interna hacia nuestros colaboradores a través de nuestros medios de comunicación, ya sean escritos en los murales de información o como lo estamos diseñando recientemente a través de los medios digitales, llámese monitores. En este caso les voy a especificar el de los monitores. Nosotros todos los días, previo al siguiente día, editamos toda la información que necesitamos que el colaborador conozca para informar a los clientes de las actividades de los centros de consumo, compartir un estándar del día, un principio del servicio del día y que de esta manera demos cumplimiento al principio número tres que dice que todos los colaboradores deben estar informados del acontecer diario y la programación de la propiedad. En este caso nosotros nos valemos de dos herramientas o programas que son muy prácticos, muy útiles y que le podemos sacar mucho provecho. Uno de ellos es el firmware. El firmware es una aplicación o un programa que puedes descargar de manera gratuita. Eso sí, tienes que tener una licencia para poder operarlo. El costo de esta licencia no es más que 60 dólares y es ilimitado. Le aseguro que la utilidad que ustedes le van a sacar el provecho es realmente la inversión vale la pena. Otra herramienta también que utilizo y que la de cambio desde mi celular es KineMaster. KineMaster es una aplicación totalmente gratuita, pero para poder tener la versión full solamente tienen que pagar 1.300 pesos dominicanos, que igual digo que la utilidad que le daríamos es bastante provechosa. En este sonido compartimos todo, como les dije, la información que el colaborador necesita tener para que cuando el cliente le aborde, le haga una pregunta lo pueda realizar. Aquí podemos dar o echar un vistazo a todas las informaciones que se comparten y que las colocamos en los comedores de empleados, de colaboradores y también en los salones de colaboradores, por ejemplo, el de capacitación, en la sala de inglés, donde quiera que nosotros tengamos un medio de comunicación digital y escrito, que esté el trayecto del colaborador, ahí nosotros colocamos esta información. para que todos estemos informados de que todos estemos informados del acontecer diario de nuestra propiedad. Así que nada, esta es mi práctica que quise compartir con todos ustedes. nosotros estamos abiertos a llevarme un tutorial más personalizado. Si ustedes quisieran aplicar esta práctica con estas herramientas que yo les acabo de compartir. Por mi falta agradezco que me hayan prestado esta atención y les deseo muchas bendiciones de Dios para sus vidas. Así que bye bye, estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.